Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I? Vamos a estar hablando un poquito en este formulario 7 acerca de los formularios de estructuras repetitivas, eso es lo que vamos a estar realizando ahorita y vamos a estar viendo la definición un poco de este tipo de estructuras. Vamos a ver la definición, la definición la podemos ver en lo que es dis.unal.el.co, que son los ciclos mientras, dice que ciclo mientras permite ejecutar un bloque de instrucciones mientras una expresión lógica dada se cumple, es decir, mientras su evaluación de como resultado verdadero. Es un poquito lo que tenemos y podemos hacerlo así, mira, aquí está el legama de fútbol, hay un inicio, ponemos el valor que queremos a evaluar y aquí está, está ahí que va a ser nuestro contador y ponemos que ahorita todo está a cero. Entonces se ejecuta la condición, si es ahí y no llega el número que deseamos, entonces pasa lo que queremos verdad, a observar el proceso y después de ese proceso ya llevo un proceso contado. Vuelve a regresar, vuelve a evaluarlo y así está tantas veces pongamos en esta variable, cuando termine de contar las veces que nosotros hemos puesto acá, sale del proceso y termina el programa. Para verlo de manera más práctica nos vamos a ir a lo que es el programa en Visual Basic, no olvidemos poner algo que me gusta bastante, ya saben, poner aquí el SCAR, el Center Screen, para trabajar ahí. Y solamente vamos a poner acá una label, esta label lo que nos va a mencionar va a ser el ejercicio que queremos trabajar, un programa que lea tres números y que a cada número ingresado lo eleve al cuadrado. Muy bien, vamos a seleccionarlo, que eso es lo que vamos a querer hacer, vamos a ponerlo en este label, y acá lo requitamos y para que no me salga en una sola línea podemos hacer lo siguiente, mira, hacemos clic acá en esta parte, lo pongo por acá, doy un Enter y hoy ya me va a salir en dos líneas. Y lo último que voy a necesitar nada más es un botoncito, este botoncito lo voy a poner por acá. Y este botoncito va a ser procesado. Ya teniendo esto, nos vamos a ir a la parte del código, doble clic al botón y vamos a poner las variables que vamos a ocupar. DIM para declarar variables y voy a ocupar la variable que me va a servir de contador, que va a ser esa I, la variable que me va a capturar el número que queremos elevar al cuadrado, y todo va a ser tipo integral, que lo vamos a estar ocupando en esta ocasión. Lo primero, pongo mi variable contador al número que yo quiero, que se inicie, va a ser en uno. Y ponemos la estructura, que en este caso es Y, o sea, mientras, y ponemos acá lo que queremos. Si I es menor o igual, recuerdan cuántos números tenemos que leer, son tres números, entonces ponemos que si I es menor o igual que tres, entonces me va a revisar ese proceso, como es cierto, me va a revisar lo siguiente. Entonces, que N, donde voy a capturar mi variable, me la va a capturar, no está donde me lo va a capturar hoy. Voy a ocupar un Income Box, no lo habíamos ocupado antes, que va a ser otra manera de poner esa cajita. Y ponemos acá, lo que va a decir acá, digitar el número a elevar al cuadrado. Muy bien, ahí está. Ahí me va a tirar el mensaje. Ya cuando está allí, procesamos, cuadrado va a ser igual a la variable que hemos capturado, toda esta variable elevado al cuadrado. Ya me elevó la variable al cuadrado, ya tengo un resultado, entonces que me tire esto en un mensajito. El mensajito que me va a decir es, el número elevado al cuadrado es de dos puntos y vamos a poner acá, si recordamos otras clases que hemos visto, esto se pone con el símbolo a person y que variable queremos leer allí, que es la del cuadrado. Bien, ahí ya me dio la estructura. Ahora tengo que decirle al contador, ya me le dio una vez, que me lea otro número, pero para esto lo tengo que aumentar acá, hoy el contador va a valer uno. Ahí está. Valía uno, pero hoy se le voy a sumar un uno, quiere decir que va a valer dos veces para leer la segunda cantidad o el segundo número. Ya tengo mi programa, así va a estar hasta que lea tres veces, porque cuando sea tres, me va a leer la última vez, y ahí después va a salir del programa. Ok, probémonos para que veas que esto es cierto. Vamos a irnos acá, vamos a probarlo. Ah, recuerda, nunca se te olvide, por favor, venir aquí a Project. Lo hemos estado haciendo en todas las clases. Yo ya lo puse en el formulario 7, pero que no se te escape ponerlo para no estar iniciando todo el programa. Muy bien, venimos acá un poquito, le damos iniciar. Vamos a leer nuestro programa. Y empiezo aquí a leerlo de la siguiente manera. Muy bien, esperamos un ratito. Me salió en el centro un programa que lea tres números y que cada número ingresado lo eleve al cuadrado. Le damos procesar. Nota lo que es el input box. Me lo tira así de esta manera. Quiero que me eleve 2 al cuadrado. Le doy a aceptar. El número elevado al cuadrado es de 4. Muy bien. Quiero que me eleve 3. El número elevado al cuadrado es de 9. Y que me eleve el número 5. El número elevado al cuadrado es de 25. Muy bien. Está funcionando, lo voy a cerrar. Desde aquí el que recuerda que también podemos hacerlo de esta manera. Y solo una cuestión que quiero indicarte. El botoncito cancel va a estar fallando ahorita. Entonces quiero proponerte lo siguiente. Examina este código tú. Y he cambiado algo. Si quieres le das pausa para que ahorita digites bien el código. Y hoy si pruebes el botón cancel cuando me sale el input box. Porque en el pasado te va a dar un error. Hoy si te lo va a estar evaluando de manera correcta. Entonces recuerda mirarlo y examinarlo para que no pueda hacerlo. Ahora si. Terminando ya todo nuestro programa. Esta fue la clase número 7. Pero vamos a ver todo el resultado que hemos tenido en este programa. Vamos a irnos a las propiedades. Hoy si vamos a ponerlo acá. Que la clase screen va a ser la número 1. Vamos a poner que nuestro formulario 2 inicie. A ver si me recuerdo. Del usuario y la contraseña. Espero que no se me vaya a olvidar. Pero ya lo voy a estar trabajando. Muy bien. Vamos a iniciarlo. Todo nuestro programa de Visual Basic fue lo siguiente. Me salía lo primero. Lo que es una flash screen. Ahí está. Fue la clase número 1. Subimos trabajando la flash screen. La clase número 2 fue la parte de login. El usuario era Josué. Si no me equivoco. La contraseña muy difícil. 1, 2, 3. Le damos a aceptar. Y contraseña y usuario incorrecto. Vuelve a intentarlo. Vamos a poner ahorita. Vamos a ver si es Fortis. Usual y contraseña correcto. Hoy si. Le damos a aceptar. Y pasamos a nuestro formulario de menú. Bien. Formulario número 4. Hacemos clic. Recuerda que era una suma. Ponía 2. Vamos a poner así. 10. Menos 2. Si sumaba. La suma es igual a 12. Si restaba. La resta es igual a 8. Si multiplicaba. La resta es igual a 20. Si dividía. La resta es igual a. La división es igual a 5. Bien. Limpiaba las cajitas. Y podía poner un botón de cerrar. Si yo quería hacerlo. Formulario número 5. Digitar el promedio. Voy a poner que el promedio es. 9. Y el resultado es. Fue aprobado. Esta fue la clase número 5. Veamos si el resultado. Fue de. El promedio fue de 7. Es reprobado. Veamos otro. Tipo de formulario. Esta es otra calculadora. De otra manera. Mira. Esta como lo hice. Vamos a poner otra vez. 10. Y otra vez aquí. 2. Pero hoy vamos aquí a seleccionar. Que va a ser una suma. Veamos que opere. Y el resultado fue 2. Si le ponemos que resta. Que opere. Y el resultado fue 8. Bien. Ocupamos esta cajita. En la clase número 6. Y ahora. Sin más. La clase número 7. La que hemos estado viendo. Como ya cambié. Lo que es. El código. Nota que hoy si pongo. Yo solo cancelar. El cuadrado del número es 0. Eso no me resultaba antes. Hoy si me lo está haciendo. Y espero que puedas probarlo. Para que te salga bien. El programa. Bueno. Vamos a estar cerrando ya todo. De acá. Aquí termina de cerrar. Tu formulario. Recuerda. Algunos últimos puntos. Importantes. Todos los documentos. Aquí en parte de documentos. Recuerda que el programa. Está en Visual Studio 2010. Aquí está. Proyectos. Aquí está. Y recuerda que. El programa que te interesa. Es el siguiente. Es. Entras acá. Esto lo vimos en la clase número 1. Copiamos acá. Si quieres para que veas. Me lo puedo llevar incluso. A lo que es. Me lo llevo al escritorio. Y lo pego acá. Aquí está el escritorio. Le doy doble clic. Me empecé a iniciar el programa. Y ya puedo empezar. A hacer todo lo que hice hace un momentito. Todo esto lo expliqué un poquito en la clase 1. Sería bueno que te dieras una chequeada. Para estarlo haciendo. Aquí vamos a poner todos los programas ahorita. A ejecutarlos. Todos los que hemos estado viendo. Y creo que ya vas a tener una buena idea. De lo que es Visual Basic. Claro. Lógicamente esto es. La parte básica. Tienes que estudiar un poquito más. No se te olvide de estar ahí trabajando un poco más en Visual Basic. Entrar más teorías. Hay unos buenos tutoriales en YouTube. De otros usuarios. De otros youtubers. Aprovechan para poder tener al máximo. Lo que es esta herramienta de Visual Basic. Y sacar al máximo de provecho. Por mí. Esta es la última clase de YouTube. Si te gustó el video. No se te olvide de darme suscribir. Suscríbete. Dale like. O puedes ir a visitar mi página. En. 10 tutoriales de este cero. Que está en Facebook. En la descripción. Puedes ver. Ese sitio. Donde puedes encontrar también. Todos mis videos. Que he puesto en YouTube. La otra semana. Dos videos. Acerca de HTML5 de este cero. De manera básica. No nos profundizamos tanto. Pero es para que tú tengas ideas de manejarla. Recuerda. HTML5. En las próximas semanas. Acerca de. Tutoriales de este cero. Por mí. El módulo Visual Basic. Ha terminado. Sigue estudiando. Y volvemos hasta la próxima. Hasta la próxima.